El Cabo Ario Las guarramillas Las guarramillas Calvario más bola La bola Pues sí Vamos a bajar por el nacimiento del río Manzanares A la Pedri, Paco, ¿quieres? Tanto de líos Que yo ya Va a ser buena hoy Sí, sí Por el setero Por el setero No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!